¡Hola! Sequis, bienvenidos de nuevo y estamos aquí en Roblox en un juego muy parecido a Tower of Hell, pero no es Tower of Hell una cosa rara de este juego es que podemos ir por las paredes lo sé, se ve todo muy raro y te varias un poco porque hay veces que se bubea, pero bueno, ahora lo probamos antes de nada decir que tengo el perfil abierto así que, vale, vale creo que mejor voy a intentar pasarme la torre normal y después ya veo si puedo escalar hasta la cima bueno, venga, empezamos ya quiero ver ya si puedo llegar a la cima ahí no es, está parado que estafa, ¿no? bueno, está en una posición en la que se pueda pasar el nivel ¿dónde estamos? en la cima, pero en la plataforma por debajo vale ya la hemos pasado que rara la animación de salto me haría un poco así ¿esto se puede tocar? no la pisamos pues ya está ahora para ir para abajo no, no puedo saltar no, 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 no vale, ahora estoy en el... en el techo pues voy a tener que ir caminando hacia abajo así vale, vamos a ver ahora si se puede pasar la torre normal porque no sé si se puede pasar la torre normal por cierto, mirad esta es la ropita que tengo para navidad eh... que no os había enseñado eh... la ropa esta en mi grupo la ha diseñado Karen que es una diseñadora que hay en el grupo y bueno, pues... la podéis comprar si os gusta y os la podéis poner yo la he elegido para mi trajecito de estas navidades y bueno, vamos a ver si se... si se puede pasar esto normal a ver, aquí... no, no puedo me pego esto no mata vale, esto creo yo que no se puede pasar normal eh... a ver esto ponte aquí no, no, no es que te pegas a las... cosas estas ahí está no, no se puede pasar el primer nivel de normal me voy al segundo a ver si ahí no me afecta esta cosa de pegarse a todos lados a ver... vámonos a este ah, bueno el amarillo el amarillo no, no, no no me lo salto voy a ver si puedo pasarme el amarillo de una forma normal dentro de lo que se pueda aquí esto es increíble te pegas como si... como si se fuese la vida en ello a ver... yo ya no sé ni dónde estoy, eh a ver... cámara así y me echa bueno, pues vamos al siguiente nivel a ver si se puede yo estoy tratando de pasarme esto de una forma normal simplemente quiero eso ahí está vale no hay luces no hay luces solo hay que caminar bueno, a ver vamos a... es muy difícil jugar con esto te lleva donde quiere no deja jugar muy bien que digamos quiero llegar a una pared quiero llegar simplemente a una pared no, 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 no no te mueras no te mueras no te mueras a ver es aquí ah bueno y ahora me estoy pasando el nivel al revés aquí vale, ya sé ya sé es que antes estaba boca abajo vale aquí pues voy a intentar pasarme el azul no sé por qué estoy intentando esto pero bueno quiero ir al azul solo me estoy enfrentando a una gravedad un poco extraña ¿no? no, no te pegues a la pared a la bola perfecto así, sí así, perfecto nos la pasamos sí, sí pero la gravedad no nos quiere creo que vamos a tener que ir hacia allá para ponernos rectos vamos vamos a ir hacia abajo uy, qué raro que me deje caer porque de una se te pega en la pared ah bueno, también voy a recordar que en la descripción del vídeo para quien no lo sepa hay muchos links por si queréis ir a echar un vistazo si estás grabando siempre que abro el perfil estoy grabando bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así no olvidéis suscribiros dejadme un gran like y un comentario uy, que me impulsan qué forma más rara de saltar y pues nada chicos adiós qué forma más rara de saltar ¡Gracias!